A todas horas se ven muy bien las bellas paisas de Medellín Son como estrellas mujeres bellas y son las flores de un gran jardín y son las reinas de Medellín Cuando florecen, florece el día y su belleza es mi alegría En la feria de las flores, las antioqueñas son las mejores Las bellas paisas de mis amores Son una bendición con su belleza natural y son las flores de Colombia y Medellín De todo corazón las quiero conquistar las bellas paisas nacidas de un jardín A las mujeres de Medellín brindo tributo con mi canción De las flores de su carmín Y yo les canto de corazón a las mujeres de Medellín A todas horas se ven muy bien las bellas paisas de Medellín Son como estrellas mujeres bellas y son las flores de un gran jardín Y son las reinas de Medellín Y son las reinas de Medellín Son una bendición con su belleza natural y son las flores de Colombia y Medellín De todo corazón las quiero conquistar las bellas paisas nacidas de un jardín Son una bendición con su belleza natural y son las flores de Colombia y Medellín De todo corazón las quiero conquistar las bellas paisas nacidas de un jardín